compadre a poco también le gusta el fútbol claro que si le recibirá nada más que quede claro que yo no vengo a recibir al tecatito yo soy tigre de corazón todo el mundo lo sabe que soy tigre ancestral y pues coincide con la venida de los señores obispos la gente también los señores obispos y todo entonces estoy en el comité de recepción de los obispos porque van a estar aquí en una semana de estudio en monterrey y bueno pues coincidió que a ver si a ver si toca echarle la santa una bendición una bendición también para él y para los rayados que tal de caer en el tecatito no le echamos lo bueno es que no tiene alcohol es correcto por eso se lo ofrezco ahora si le mandamos bendiciones a todos con esto va a ser más fácil ya tenemos compadre así está ahí está compadre a mí de me la van y yo con la tecatra ya está ahora sí una buena una normal compadre nada más para todo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo de cien la sobre tu familia permanezca para siempre amén amén gracias padre y ojalá que lleguen los obispos aquí los vamos a recibir con cánticos y todo ya está compadre aquí seguimos toda la raza oye sky gamers por bar presentó